Mi amor, mi amor, me amas en barco una noche, en un barco sin amarras. Ay, que será de mi amor, será de mi amor si la tormenta estabiará. Mi amor, mi amor, es lo mío, es mi amor, tu amor ya duele, me amamea. Mi amor, mi amor, es lo mío, es lo mío, es mi amor, tu amor ya duele, me amamea. Mi amor, mi amor, me amas en barco una noche, en un barco sin amarras. Ay, que será de mi amor, será de mi amor si la tormenta estabiará. Mi amor, mi amor, es lo mío, es mi amor, tu amor ya duele, me amamea. Mi amor, mi amor, es lo mío, es lo mío, es lo mío, es mi amor, tu amor ya duele, me amamea. Mi amor, mi amor, es lo mío, 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 Gracias.